Vamos a acompañarte en el dolor de tu soledad. Confortados con tu presencia, esperamos que al igual que lo encontraste tres días después, cuando se perdió y lo hallaste en el templo, lo volveremos a encontrar resucitado al tercer día, pero esta vez vencedor de la muerte y de la vida eterna. Amén.